Son los famosos camotes poblanos, los menganos, los piloncillos, el amaranto, el camoncillo, el piloncillo, los borrachitos en los pocos de Santa Clara, pues aquí en esta calle de los dulces, calle de Santa Clara a la derecha, contra esquina el templo de San Cristóbal, más adelante el templo de Santa Clara y también lo que fue la casa de los hermanos Hernán, donde se inició la revolución mexicana. Pronto llegaremos a la calle de Santa Clara. Al descender, podrá apreciar en la esquina el templo de San Cristóbal, su fachada barroca tallada en más alto gris y su interior, que son verdaderamente admirables. En esta calle y la próxima, se concentra la inagotable y deliciosa dulcería poblana, de larga tradición monogí y conventual. También está el templo de Santa Clara y enfrente de la casa de los hermanos Hernán, donde estalló la revolución mexicana en 1910, hoy museo. Hola amigos, a la derecha, esta fue la casa de los hermanos Hernán, hoy museo de la revolución mexicana. Ahí a la derecha, en la parte superior, en la fachada de la casa, se ven hoyos, son impactos verdaderos de balas. Ya que en este caso, prácticamente fueron asesinados a Máximo y Aquiles Hernán. Y la hermana Carmen Hernán fue de seguir a llevar a prisión, ya que no se estaban en contra de la reelección de Porfirio.